Si tu Si tu Si tu Si tu Si tu Si tu La macchina non c'è niente Ti avvicino da lontano ma non caccio poi ritorna e non mi stringa Pu te Stai nel cielo, che rende un po' maffuna Per me Se non viene freddo che non fa volare Si tu Villurrate lo votoci Una canción sin voz de una pizza y después me escucho con la luce Puso en la pala sin mar, sin un partido sin la cor Un respirador, manca el aire, estos son los sensibles Era todo oscuro y se estaba solo en la noche Hemos hecho amor y hemos esfugado y hemos tocado Hemos pasado la noche y hemos quedado y hemos dormido Puro sin teléfono estos dos corazones han llamado Y a ti ya sabes mamá, ¿por qué no puedes mamá? Y a ti ya no estamos acá, ¿por qué no puedes estar? Era todo oscuro y se estaba en la noche y se estaba en la noche Hemos quedado en la noche y se estaba en la noche Hemos quedado en la noche y se estaba en la noche Hemos abandonado en la noche y en un segundo Hemos quedado en la noche y aún no era pronto Hemos pensado en la noche y pensado en la noche y no me ha quedado en la noche Hemos quedado en la noche y se estaba en la noche y se estaba en la noche Hemos quedado en la noche y se estaba 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 en Deja me ducada Puedo pasar la noche Deja me sonada Puro sin teléfono Sin tres horas Se han de llamada Y es de que sabe, mamá Porque no puedo, mamá Y es de que no me está, me ca Porque no puedo, me está Era todo oscuro Y si está de la alma Dinta no cad Puedo pasar la vida Y es de que sabe, mamá Porque no puedo, mamá Y es de que no me está, me ca Porque no puedo, me está Era todo oscuro Y si está de la alma Dinta no cad Puedo pasar la vida Y es de que no me está, me ca Sin tres horas Senza durna 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 Gracias.